Kendo, Capón y Coscu yuela nacieron en dos mundos diferentes, pero en una misma isla, Puerto Rico. Uno pobre, analfabeto, con padres adictos, atrapado por la calle y viendo preso en un orfanato. El otro, rico, con padres presentes y viviendo en un pueblo hermoso cerca de la playa. ¿Cómo Kendo y Coscu cruzaron sus caminos? ¿Cómo fue que se complementaron tan bien escribiendo rap? ¿Por qué se pelearon y guerrearon entre ellos? Y la gran pregunta, ¿Quién inventó a quién? ¿Coscu a Kendo o Kendo a Coscu? Bienvenidos a El Movimiento. Historias sobre reggaetón. Los primeros pasos de Kendo Capón y en el reggaetón no fueron como compositor de otros artistas, sino como parte de un dúo junto a Tony Ton, el hermano del artista Ghetto. Su primera aparición se dará en el disco del año 2004, sentenciados de Baby Rasty Gringo, con la canción Sola. Kendo participará de algunas canciones más, junto a Tony Ton, pero la música le demandaba mucho tiempo y no le generaba un ingreso fijo. Tenía que trabajar para mantenerse y se fue desanimando y alejando de aquel mundo. Será el artista y compositor Yomar el Caballo Negro quien lo conoce en la barbería donde trabajaba Kendo, quien lo convence de que tiene talento para la escritura y no debería abandonar su sueño en la música. Muchos artistas que conocían a Kendo de cuando iba de estudio en estudio mostrando sus capacidades para rapear y escribir canciones, comienzan a llamarlo para ver qué iba a hacer con aquellos temas que habían escuchado. Comienza entonces una nueva etapa en su carrera artística, ahora escribiendo y regalando composiciones. Inclusive yo no andaba vendiendo canciones, yo andaba regalando canciones para que ellos creyeran en mí que quizás en un futuro podían comprarme una buena canción. Por aquel tiempo Kendo conocerá también a otra joya de las líricas, también descubierta por Yomar, Lele el arma secreta. Para Kendo, antes de ser Caponi, antes de ser la mano derecha, se apodaba Kendo de Gold Pen. Cuando Lele el arma secreta se va para Miami, para los estudios de Emilio Estefan, a trabajar en el disco The Bad Boy de Héctor El Fader, toma ese apodo de Kendo y se lo aplica al otro compositor que trabajaría en ese disco, Weiss. Le dio la idea a Weiss, Weiss le gustó, ah pues está bien, adoptó el nombre y cuando regresó, con Weiss de Gold Pen, yo no tenía la fuerza, ni la capacidad, ni la conexión para tan siquiera hacer algo. Kendo se la pasará componiendo y de estudios en estudios y encontrará dos lugares, dos espacios en los que comenzará a crecer. El primero que mencionaremos será aquel que lo vio nacer artísticamente cuando comenzó cantando. Baby Rasty Gringo, quienes luego de una breve separación, ahora volvían de la mano de M el Mago y su compañía M Music serán quienes lo recluten como parte de aquella familia de los lobos. Se levantan los lobos y el barrio recombra fuerza. Y una letra llamada M pura ropa en el género. El segundo lugar que encontrará Kendo para crecer artísticamente será la compañía Rottweilas de Jaime y José Cocuyuela. Kendo lo había conocido cuando estaba pensando en hacer un disco propio y quería que en la intro saliera Coscu ya que le gustaba mucho su estilo de rapear. Ambos acordaron un negocio y comenzaron a trabajar juntos naciendo así esta gran dupla y Kendo ahora sí será apodado La Mano Derecha. Oye, Kendo La Mano Derecha fue un nombre que me puso Coscuyuela. Yo soy La Mano Derecha de Coscuyuela. Coscuyuela es un compositor que yo me atrevo a decir que es uno de los más fuertes. Kendo comenzará a pautar a Rottweilas en agradecimiento porque aquella compañía de Coscuyuela lo arropó cuando tuvo problemas personales y hasta había pensado en retirarse de escribir canciones. Y Coscuy también comenzará a pautar el nombre de Kendo con su nuevo apodo La Mano Derecha en canciones como Va Pa Ti junto a Niengo Flow y Mexicano o en Click Clack. Tener a Kendo en Rottweilas significaba también tener a uno de la familia de los lobos y es por eso que Coscuy en su guerra con Niengo Flow recibirá el apoyo del otro padrino musical de Kendo M el Mago y su segundo al mando Broco. Luego de la guerra con Niengo y el arreglo entre ambos Coscuyuela se preparaba para lanzar su ópera prima El Príncipe. Había logrado reunir un excelente equipo de trabajo en Rottweilas con Kendo, O'Neill, Lele el Arma Secreta, John Hollywood, Mueca y Yomar. Oye, estamos trabajando duro en el disco de Coscuyuela aquí te habla la mano derecha la gente ni piensa lo duro que vamos a salir para la calle. Aquel disco de El Príncipe salido en noviembre del año 2009 definitivamente lanzará a Coscuyuela al estrellato en el género dándole el estatus de un súper rapero y el boom en lo comercial. Mientras que a Kendo le dará el prestigio de ser un compositor completo. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió que rompió aquella sociedad en la escritura? Dolomar comenzó a utilizar Twitter para dejar en claro sus intenciones, sumar a Farruko y a Kendo para su proyecto de el orfanato. Coscuyuela defenderá su firmado sabiendo el valor que tenía Kendo para Rottweilas, pero la fuerza de El Rey se llevó todo puesto y Kendo pasó de Rottweilas al orfanato ya para finales de noviembre y principios de diciembre del año 2009. Kendo ahora bajo el ala de Don Omar dejará de ser un escritor en las sombras y comenzará a frontear porque quería hacerle saber a todo el mundo que el súper éxito de Coscuyuela con su disco El Príncipe era también su éxito ya que alega que escribió 12 temas en aquel álbum e inventó una forma de rapear repleta de punchlines. Yo me inventé un patrón musical que lo inventé y yo lo creé son tres rimas y un punchline tres rimas y un punchline de esa misma forma fue que Coscuyuela y yo escribimos el disco El Príncipe. ¿Qué opinan ustedes sobre Kendo Caponi Coscuyuela y el disco El Príncipe? ¿Es como afirma Kendo el disco de rap latino con más punchlines en la historia? El disco con más punchlines en la historia latina de rap es El Príncipe Todos los versos de todos los temas tienen un punchline cada tres Yo no tenía nada que hacer en mi vida que no fuera comer, dormir y hacer punchlines El cambio de compañía de Kendo pasando de Rottweilers a El Orfanato también significó el cambio de su apodo que le había inventado Coscuy la mano derecha para ahora ser Kendo Caponi haciendo juego con el nombre que le había puesto a su hijo Cheniel Caponi Por supuesto que también aquel pase entre compañías significó entrar en guerra con sus antiguos compañeros y así se dará la disputa con Lele el arma secreta quien luego de desaparecer Goldstar Music se sumó a la compañía de Coscuyuela Kendo y Lele se dedicarán videos en las redes roncando de quien era el más duro escribiendo y hasta salió una supuesta tiraera de Kendo para Lele llamada Solo un minuto pero Kendo salió a aclarar que aquello eran solo referencias para composiciones para otros artistas y que el día que decida tirarle realmente si lo iba a sentir fue poco el tiempo que duró la rivalidad mientras Lele estuvo presente ya que el primero de julio del año 2010 el cuerpo de Lele fue encontrado en el asiento de pasajeros de un deportivo en Trujillo Alto con más de 20 disparos yo no me alegro de la muerte de Lele porque es un ser humano pero Lele cayó y a mí no me da tristeza la muerte de Lele la corta guerra entre Kendo y Lele terminó de dañar aún más la amistad que tenía Kendo con Coscuyuela ya que Lele murió siendo rottweilas y Coscu se dedicó a nombrarlo en algunas canciones como un homenaje póstumo Kendo comenzará a remarcar cada vez que puede que él le ha escrito a todo el género y nunca ha tenido el suficiente reconocimiento como sucedió con el disco de El Príncipe a mí me parece que esta gente de tu combo ya se le olvidó que aquellos palos se pegaron y de casualidad estaba yo la clase de rap y ahora empezó cuando Coscuyuela para septiembre del año 2010 sale en la reunión de Los Vaqueros junto a Teo Calderón Franco el Gorila y Dela Gueto Kendo les lanzará una barra diciéndole que les ha escrito a todos ellos aquellos que habían apoyado a Coscuyuela en su guerra con Niengo Flow Los Lobos con M el Mago ahora con Kendo en guerra con Coscu le van a tirar a este en la canción Esto es la calle Remix junto a Baby Rasta De esta canción saldrá también lo que será el coro de la canción Danger de la cual hablaremos más adelante como todo lo que pasaba en aquella época quedan los registros en Twitter sobre por ejemplo la mención del blanquito que obviamente era para Coscu como así también muchas otras pullas que no se cansaban de zumbar entre Kendo y Coscu La salida del primer single Ratatat para lo que sería el segundo álbum de estudio de Coscuyela llamado El Niño nos dejaba ver en su arte como la silueta de Coscu utilizada como un objetivo para practicar tiro irónicamente ningún disparo lo alcanza esto es en clara referencia a como todas las pullas que zumbaba Kendo y otros como Arcángel en su contra nunca impactan en el objetivo en el video Coscu sale con el combo de El Doble Castillo y podemos ver a personajes como el Negrete o el Pirata actualmente preso Goyo y el artista Darell Coscu le dedicará una barra tanto a Kendo como a M el Mago También en el otro Coscu hará referencias a las habladurías de Kendo y exagerando dirá que ya van a salir a decir que prácticamente Coscuyuela no rapea sino lo hace un tipo que canta igual que él Al final del video habrá una dedicatoria al difunto Lele el arma secreta Kendo Caponi estrenará tiempo después Danger una canción indirecta muy directa donde desde el arte de la canción se sabía que era una tiraera para Coscuyuela por la silueta en el póster con varios tiros que es la misma del arte de la canción Ratatá En esta tiraera de 3 minutos de rap y 3 minutos de outro de Kendo hablando dejarán claro que está dolido por haber guerreado tanto con Coscu y no tener créditos por eso dando a entender también que ha participado en el lápiz en las tiraeras cosa que Coscu se ha cansado de desmentir diciendo que cuando era guerra el único que escribía era él En el outro hablado Kendo utilizará dos famosas frases de Héctor el padre No speak in English tu papá oíte Kendo dice que es el papá de Coscuyuela porque desde que no está con él Coscu se la pasa sampleando temas y no haciendo canciones originales y lanza la famosa segunda frase de Héctor el padre El padre decía a su favor que siete palos corridos no podían ser casualidad y Kendo utilizará esta frase para argumentar que Coscu lleva siete canciones corridas copiándose porque no lo tiene a él a su lado colaborando como en El Príncipe con las líricas ejemplo de esto son las siguientes canciones La canción Danger de Kendo Caponi tendrá un remix junto a varios artistas incluido Daddy Yankee quien sale hablando al final de la canción aquellas palabras de Yankee harán que Coscu le tire a todo el combo que sale en Llegamos a la Disco donde se encontraban varios enemigos de él como Arcángel Kendo y Niengo Flow creando también otra guerra entre Rottweilers con los nuevos compositores de la compañía Elio y Wambo versus los Al Qaeda con Pacho y Cirilo Alexio la Bestia y Diozzi Llegando a la Didi Disco los he visto mucho combo y ninguno anda Lili listo Kendo y Coscuyuela estaban pegados cada quien con su movimiento y siguieron las indirectas hasta 2012 cuando Kendo decide arreglar con Coscuyuela y unir fuerzas para el 2013 ya que se empezó a correr el rumor de la salida del verdadero maleanteo e inspiración de los dos David Sánchez Vadillo a.k.a. Tempo aquí nacen los mejores del mundo aquellos que sabían que juntos se complementaban de manera perfecta Kendo y yo escribimos cuando escribimos juntos escribimos hihueputa pero cuando está con Kendo Caponi escribe 160 cuando Coscuyuela está con Kendo Caponi se vuelve un super saiyajin el concepto de los mejores del mundo primero era con Arcángel y se llamaba lo mejor de los dos mundos después era un disco de Kendo colaborando con los que él creía que eran los mejores raperos del mundo y después de arreglar con Coscuyuela así bautizaron su unión era Coscuyuela y yo arreglamos las diferencias él en su lado yo en el mío nosotros nosotros fuimos amigos por muchos años fuimos colegas fuimos Batman y Robin incluso con mucho tiempo esta unión le trajo más problemas a Kendo con su combo especialmente con Baby Rasta quien declaró que si Kendo finalmente se juntaba con Coscuyuela para él iba a dejar de pertenecer a la familia de los lobos Kendo además de estar enemistado con Baby Rasta y Gringo seguirá teniendo problemas y guerra con Arcángel con Farruko con Diozi con Alexio más que nada por los comentarios que hacía él sobre Lele el arma secreta episodios que cubriremos en este canal y por supuesto también haremos la gran guerra Coscuyuela versus Tempo Kendo y Coscu son como hermanos que se llevan excelente por épocas pero se pelean y discuten con todo cuando pueden se pueden decir las cosas más fuertes pueden hacer chistes con el otro a veces parece que están peleando pero en realidad juegan entre ellos y otras veces no se pueden ni ver lo que es innegable es que cuando los dos se sientan juntos a componer saca cada uno lo mejor del otro pero cuál es mi función nada cabrón hace el chiste que yo me ría bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chao chau 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 Gracias por ver el video.